...música, tener la oportunidad de disfrutar tanto los musicales como enamorarnos con sus canciones. De verdad que se los agradecemos muchísimo. Esta noche no solamente es para los televidentes, esta noche es para ustedes, todos los artistas que han tenido la oportunidad de presentar tanto aquí en Premio de Nuestro como en cualquier plataforma. Bueno, yo creo que lo principal de esta ha sido no una noche de nominaciones, sino una noche en la que todos ganamos. Creo que el Premio de Nuestro definitivamente me ha dado la pauta en las vidas de los hermanos. Fue el primer premio que lanzó a los artistas al mundo y todavía se dio que irte. Y creo que es un gran aplauso para la Academia de Nuestro. Todos a la Academia de Nuestro, la Academia de Nuestro. Y este es el final que en este momento llegan los artistas revelación del año. Y ahora eres un gran atleta como estaba vestida. Con suerte, con suerte, y yo entendía que tenía una buena canción porque venado, maquillaje, no queremos hablar de eso, pero no me preocupes. Esto es la línea de otro tostalle, tipo de mañano. Y bueno, miren que para salar con broche de oro en este momento, recibamos a Chino, Miranda y... ¡Oh, no! ¡Aquí está el lleno! 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 Como en las regas No me digas nada, no me desespero Nació, aquí murió Lo que pase aquí, aquí se queda Como en las regas ¡Arriba premio nuestro! Bien, bien Lo que pase aquí, aquí se queda Como en las regas Bien, bien Lo que pase aquí, aquí se queda Como en las regas Bien, bien, bien Lo que pase aquí, aquí se queda Como en las regas Como en las regas Como en las regas Bien, bien Si vos a mi mamá me lo vea Yo creo que lo que me desespera Ven y deja la espera Vamos a hacerlo lento Tú sabes que me encanta tu movimiento Cuando tú te activas con el flow Violento, baby, besito Que te va a gustar este acontecimiento Lo hacemos lento Tú sabes que me encanta tu movimiento Cuando tú te activas con el flow Violento, baby, besito Que te va a gustar este acontecimiento Oye No me digas nada, no me desexplicación Si aquí nació, aquí murió Lo que pase aquí, aquí se queda Como en las regas No me digas nada, no me desexplicación Si aquí nació, aquí murió Lo que pase aquí, aquí se queda Como en las regas ¡Arriba premio nuestro! No me digas nada, no me desexplicación No me digas nada, no me desexplicación No me digas nada, no me desexplicación Lo que pase aquí, aquí se queda en las penas dentro del elevador cuando la puerta cerró desatamos la locura y el loco se nos va a la luna se nos va a la luna se nos va a la luna y es una revolución y no para no ser el rito no sabe que ni que tengo un poquito como cuando tu te viva con el culo violén своим siguientes que te van a dar la luna y no te imesi y ahora arriba arriba aquí se queda como en las tengas yeah ¡Suscríbete al canal!